¿Qué tal amigos de Plano Informativo? Yo soy Aidea García y esta es su sección de Cultura y Espectáculos. Esta noche San Luis se viste de gala para presentar a Marco Antonio Solís El Buki, excelente manera de pasar el sábado con tu pareja o amigos. Tu cita es a las 9 de la noche en el centro de espectáculos El Domo. Se estrenó ya la película Juegos del Hambre en Llamas, protagonizada por Jennifer Lawrence, Hush Hutcherson y Woody Harrelson. Los Juegos del Hambre comienzan cuando Katniss Everdeen regresa a casa sana y salvo tras ganar los 74 Juegos del Hambre junto con su compañero tributo Pitta Mellark. Este triunfo significa que ambos deben volver a dejar a su familia y amigos cercanos. No te la puedes perder. Si te gusta la danza, este espectáculo es imperdible. Hoy a las 4 y media de la tarde inicia el segundo encuentro de escuelas y academias de danza en la Loma Centro Deportivo. Te invitamos a que lo disfrutes. Yo soy Aidea García y esta fue su sección de cultura y espectáculos. Que tengan un excelente fin de semana.